La represión sigue en Euskal Herria durísima, como estamos viendo, con la pérdida de alguna gente en las cárceles, etc. O sea, sigue la represión muy dura, ellos no van a dar su brazo a torcer, pero sí que es verdad que hay una oportunidad muy interesante que está permitiendo hacer otras cosas que con la lógica del conflicto, antes, en los años 97, ya no se podía, y había cosas bloqueadas que había que dar la salida. Los presos me parece una cosa muy importantísima, hay que traerlos a casa, esa es una pieza importantísima, nosotros como comuneros siempre hemos luchado por ello, en las circunstancias más difíciles en Castilla, con todo el estigma que nos mandaba el españolismo encima, pero nosotros lo teníamos muy claro, que la seguridad con Euskal Herria pasaba por el tema de los presos, una cosa muy importante, y es ahora en las instituciones, bueno, de la calle, hora de hacer cosas que antes no dejaban hacer, entonces, venga, que nuestros compañeros aquí en Euskal Herria lo van a hacer seguro. Mentira.